Los pinos, Álvaro Mendoza, los líderes, los precultores, los padres que inauguraron esta canchita de 3x3 donde jugaban 2 o 3 llenos de piedras. Vecino, ¿qué le tienes que decir? Bueno, prácticamente, gracias por la intervención de usted. Todos somos paralelos al caso que estamos suscitando, el cancho de fútbol. Pero provisionalmente nunca el gobierno no precisa los oficios, o sea, las infraestructuras que se van a hacer. Porque para mi concepto de muchos políticos que venían aquí, yo siempre le indicaba, mira, podemos primero la cancha de fútbol, pero ¿qué pasa con el fútbol? El fútbol hay que generar semillas. Entonces, hay dos salas de acopio de este lado. O sea, una de internet, una que los niños estudien y los bachilleros, y ¿cómo se llama? Otros, y no precisar la dimensión de la cancha, porque posiblemente para futuros tiempos no se va a decir tan rápido, porque yo lo oí usted hablar, como para marzo, se puede generar, empezar de una vez. O sea, el mismo pulso, no dejar, sino ahí va, ahí, ahí, como el campesino cuando siembra continuamente. Trabajar la tierra. Trabajar, trabajar, trabajar. Yo me vengo para acá, porque yo siempre me he venido aquí a llevar a él. Alvarito Mendoza, por favor. Bueno, es que sí es bueno la intervención que usted está haciendo para la cancha, que hay bastante peladitos. Hay buenas semillas, buenas, como Nilton. Nilton, claro, son peladitos y vienen a jugar. Y me dicen que están jugando venezolanas y colombianas. O sea, este es un buen barrio, este es un buen barrio, es una buena comunidad. Este es un mensaje para la doctora Pirna Yonzo Sartori, alcaldesa de Santa Marta, y para nuestro gobernador Carlos Eduardo Caicedo Mar, gobernador del departamento de Maldalena. Carlos, amigo mío, Carlos Eduardo Caicedo, te quiero ver aquí, y a Pirna Yonzo aquí con Jesús María Enrique y esta comunidad. O sea, este es un reto para el gobernador del Maldalena y un reto para mi amiga Virta Yonzo Sartori, se lo dijo Jesús María Enrique con estos dos líderes que fueron con que inauguraron hace más de 37 años esta cancha. El doctor Carlos Caicedo fue el rector que me dio el renombramiento como líder porque fue con todo el gobierno nacional durante el curso de vocal de control de ahí en la universidad. O sea, que estoy preparado, gracias a él. Gracias, bien, bien, bien. Y al doctor Jorge Ruiz de la UNAD, Universidad Abierta y a Distancia. Pero vecino, la vamos a hacer extensiva a Iván Duque, Marcos, nuestro donable presidente. Queremos que el presidente también llegue aquí. Este es un reto para ti, Iván Duque. Tienes que llegar aquí ya. Ya está bueno de pandemia, ya está bueno de coronavirus y está bueno de tantas protestas. Vamos a unirnos, vamos a dialogar de paz y vamos a darle la oportunidad a estas comunidades. Espíralos aquí, Iván Duque. Es un reto para ti, te lo digo yo, Jesús María Enrique, tu amigo, también para Caicedo y para Virta Yonzo. Bueno, mis amigos, un aplauso para estos muchachos que estamos los seres. Bueno, Jesús, ahí te hubiera quedado bueno. Sí, sí.